En 1993 yo había llegado a fundar una clínica empresarial. Paradójicamente yo estudié medicina y luego saqué una tecnología médica en anestesiología y con esa carrera comencé a hacer estudios de posgrado en psicología clínica, que era lo que me gustaba. Entonces ahí tuve la oportunidad de manejar la clínica y teníamos pediatra, teníamos médico, pero además fue donde yo comencé mis pilinos de psicología. Trataba a los empleados de la empresa psicológicamente y así fue como me enamoré de la carrera. Entonces era bien importante mantenernos informados y Canal 21 tenía un noticiero y tiene un noticiero veraz. Muy, muy acucioso, mucha investigación. Entonces me gustaba ver sus programas y mantenerme informada sobre los acontecimientos del país. Agradezco que Salud TV, Megavisión, el grupo Megavisión, hayan tenido a bien a incluir psicología en los programas, porque eso nos ayuda a matar ese mito catastrófico que en un país violento por tradición, en donde se necesita tanto la psicología, hay mucho tabú de que no quieren ir al psicólogo, que les da vergüenza o que creen que no lo necesitan porque pueden arreglársela solas. Y pasan 20 años y las cosas van para peor, ¿verdad? Quiero felicitarlos, que sigan adelante con este programa. Yo recuerdo con mucho cariño a Osvaldo Ruiz, que estuve con él varias veces, pero ahora mi querida Elisa es lo máximo. Así es que un abrazo a todos, felicidades y continúen. Realmente les deseo más de 25 años más para seguir en el aire. ¡Gracias!